30 de abril de 1945. La guerra en Europa casi ha terminado y una formación blindada soviética se acerca a la ciudad alemana de Denmin. Los líderes de la ciudad pisaron una bandera blanca en la torre de la iglesia. El comandante ruso, deseoso de evitar una batalla campal por la ciudad, exhortó a sus hombres a mantener la disciplina y abstenerse de abusar de los civiles locales. Se envió a tres soldados para negociar la rendición, armados con la promesa de evitar que la gente de la ciudad sufriera saqueos y robos, si se rendían pacíficamente. Sin embargo, las esperanzas de ambos lados se vieron frustradas. Según un testigo presencial, los negociadores soviéticos se acercaron a la zanja antitanque, y luego de dar los términos para la rendición, fueron abatidos por un destacamento combinado de tropas regulares y de las SS. Poco después, el ejército alemán procedió a retirarse por la ciudad, destruyendo los puentes que la conectaban con el exterior. La destrucción de los puentes ralentizó el avance de los soviéticos hacia Rostock, ciudad que tenían pensado alcanzar ese mismo día, pero también impidió la huida de los habitantes, quienes quedaron a la merced del ejército rojo. Estando con su madre, su hermana menor y su abuela, Valtraud Resky, quien estuvo allí, vivió el terror encarnizado que recorrió la ciudad ante la inminente llegada de los soviéticos. Recuerdo que oímos al ejército rojo mucho antes de verlo. El traqueteo metálico que producían los tanques avanzando era espantoso e insoportable. Nos atrincheramos en nuestras casas, bloqueando la puerta principal y las demás puertas con muebles. Entonces pensamos que nada podía pasarnos. Sin embargo, no podían estar más equivocadas. Los soldados que habían cruzado las líneas alemanas y el río Oder no iban a detenerse ante aquellas endebles defensas. Cuando comprendieron que no queríamos que entraran, se pusieron a dar patadas a las puertas. Y cuando éstas finalmente terminaron por romperse, empezamos a huir de una habitación a otra. Ellos buscaban relojes y joyas, desbaratando todo lo que se interpusiera en su camino. Cuando ya no hubo cosa alguna que fuera de su interés, salieron y se dirigieron a las casas de otras personas. Así que por el momento nos vimos libres de ellos. La ciudad, mientras tanto, se había rendido. Había banderas blancas en las ventanas y las azoteas. Pero al ejército rojo le dio igual. Fusilaron a los responsables municipales y se pusieron a incendiar edificios. Denmín estuvo ardiendo durante tres días seguidos. Y durante tres días, se autorizó la casa de mujeres. Creo que esperaban que todos muriéramos entre las llamas. Mientras Valtraud estaba en casa con su familia, aún traumatizada por la repentina llegada del ejército rojo, oyó crujidos y comprendió que las casas adyacentes estaban ardiendo. Miró por la ventana trasera y vio que las llamas habían alcanzado ya el patio y se extendían con rapidez. Nos pusimos a gritar. Estábamos aterradas y no sabíamos qué hacer. En ese instante muchos pensamientos invadieron mi cabeza. Y si no salíamos de esta ratonera, ¿qué pasaría con mi abuela, mi enferma madre y mi hermana pequeña? Mi abuela fue quien una vez más conservó la calma. Teníamos un carrito de mano y en un santiamén, junto todo lo que creyó esencial, y nos marchamos por el patio trasero del vecino. Empujando el carrito, esperaban no llamar la atención de los soldados soviéticos y llegar a casa de unos parientes que vivían en una aldea próxima, a unos 15 kilómetros de allí. Pero los hombres del ejército rojo, quienes en su mayoría habían perdido algún familiar o conocido durante la guerra, estaban decididos a abusar de todas las alemanas que les apeteciera. Y lamentablemente para Waltraud, se fijaron en su madre. En medio del caos, todas las mujeres intentaban pasar desapercibidas. Pero aún así las descubrían, y las trataban de un modo horrible. El caso es que mi madre no fue la excepción. Yo y mi hermana, que tiene cuatro años menos, tratábamos siempre de protegerla. Pero nuestros gritos no servían de nada. Creo que les habría pegado si mi abuela no me hubiera contenido. La sensación de impotencia, el miedo, la crueldad. Ni siquiera hoy encuentro palabras para expresarlo. Las oscilaciones de las llamas, el resplandor rojizo en la cara de los soldados soviéticos, los edificios que se desplomaban, y los gritos de las mujeres y los niños, llegaron a convencer a Waltraud, de que aquello era el fin del mundo, y que no había esperanza alguna para su familia. Todos pensábamos que íbamos a morir entre las llamas. No había ninguna esperanza, y yo estaba convencida de que era el fin de mi vida. Debo decir que si mi abuela no hubiera conservado la calma, todas habríamos muerto quemadas allí. La abuela, la madre y las dos muchachas salieron del centro urbano y cruzaron el río, en donde vieron familias enteras atarse sacos de piedras a los pies. Yo me preguntaba, ¿por qué harán eso? No debíamos verlo, y mi abuela siempre nos tenía ocupadas. Nos decía que empujáramos el carrito, o que cuidáramos de nuestra madre. Pero lo oía. Hubo una especie de chapoteo, como cuando una persona se lanza al agua, y yo no dejaba de preguntar. Mi abuela entonces dijo, son muy desgraciados, quieren quitarse la vida. Pero yo no lo terminaba de comprender. Después de correr un rato junto al río, Waltraud pensó que estaban a salvo, pero se equivocaba. Las descubrió un grupo de soldados soviéticos, quienes rebuscaron en el carrito y se llevaron todo lo que tenían. Entonces se fijaron en la madre de Waltraud y se la llevaron a un bosquecillo cercano. Corrimos tras de ellos gritando, pero nos apartaban con la culata del fusil. Otra vez fue la abuela la encargada de tranquilizar a las aturdidas muchachas, hasta que, al cabo de un rato, reapareció la madre. Pero, aquel último abuso, había sido demasiado. La mujer hació a las dos niñas, y corrió hacia el río con intención de que todo acabara. La abuela le salvó la vida por última vez. Sujetó a la madre de Waltraud, y le dijo gritando, por favor, no lo hagas. ¿No te das cuenta? Que voy a decirle a tu marido cuando vuelva de la guerra y no te vea. La madre se fue calmando, y dejó que la alejaran del río. Al día siguiente llegaron a la granja de sus parientes y se instalaron en una habitación del desván. Pero, al libro del horror, le faltaba el último capítulo. En la casa vivía también una polaca que había trabajado de criada doméstica para la familia. La habían deportado a Alemania como mano de obra, y vio la ocasión de vengarse. Al ver cerca de allí a unos soldados soviéticos, les dijo que la madre de Waltraud estaba escondida en el desván. Los soldados no tuvieron consideración alguna, y se la llevaron por última vez. Yo ya había visto cosas que no entendía. Pero sabía que llevarse a aquellas mujeres y humillarlas, era inhumano. Y al igual que las demás mujeres, mi madre quedó completamente trastornada. Es imposible imaginar lo que es ser vulnerada 10 o 20 veces al día. Para mí fue como si de pronto necesitaras ser adulta. En lo único que pienso es en lo fuerte que era mi abuela. Siempre que hablo de ella, lo hago con mucha nostalgia. Por todo lo que hizo, le estaré eternamente agradecida. Waltraud Reski contó esta historia sentada en la orilla del río Peen, con las torres de la iglesia de Demín a sus espaldas. Era un lugar tranquilo, los patos nadaban en las aguas entelleantes y el cielo estaba despejado y azul. Costaba creer que casi mil habitantes, entre mujeres, hombres y niños, se hubieran quitado la vida allí durante la visita del ejército rojo. Pero, tristemente, así había sido. Aquellos días de mayo de 1945, cambiaron para siempre la vida de toda la familia de Waltraud. Su madre tuvo desde entonces episodios de paranoia. La abuela descubrió que tenía reservas insospechadas de fuerza emocional. Y Waltraud y su hermana se enfrentaron al traumático final de la infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!